La lactancia materna tiene por lo menos 22 beneficios comprobados para el bebé, la madre y la sociedad. Lamentablemente la mercadotecnia y la globalización ha causado la reducción de su práctica tanto en la zona urbana como rural. Del 2006 para acá hubo un deterioro muy importante de esta actividad. En cuanto a las estadísticas, los datos más actuales y oficiales, los recién nacidos puestos al pecho materno, se generó un número que nos habla de un 38%, nada más van a recibir el seno materno en la primera hora de vida, entonces esto nos habla de un porcentaje muy bajo. Para fortalecer las acciones a favor de la lactancia en clínicas y hospitales del sector salud, se realizan actividades de información y prácticas que contribuyen a que las futuras madres opten por la lactancia. Tenemos que capacitar a la madre, capacitar al usuario, capacitar a todo el personal para que se dé algo lo que normalmente debe darse. Las madres deben saber que por derecho pueden solicitar que su bebé sea acercado al seno materno de manera inmediata después del parto, ya que la leche materna tiene anticuerpos que ninguna fórmula artificial le proporciona. Por este medio la madre le proporciona todos los nutrientes necesarios para que el niño se desarrolle y aparte de eso, pues le da cariño, le da amor y se desarrolla, los niños se desarrollan mejor. Como médicos pediatras nos aconsejamos que se le den fórmulas artificiales para alimentarlos. La Organización Mundial de la Salud la recomienda como modo exclusivo de alimentación durante los seis primeros meses de vida. A partir de entonces se recomienda seguir con la lactancia materna hasta los dos años como mínimo. Entre los beneficios de la lactancia para el bebé están menor riesgo de infecciones auditivas, dermatitis, infecciones gastrointestinales y en vías respiratorias como el asma, mejora el desarrollo del cerebro, disminuye el riesgo de padecer obesidad, enfermedades cardiovasculares, leucemias, diabetes 1 y 2 e incluso la muerte de cuna. En las madres disminuye el riesgo de padecer cáncer de mama y ovarios, ayuda a recuperar el peso de la madre de manera rápida después del parto y disminuye el estrés por citar algunos beneficios. Lactancia materna, clave para el desarrollo sostenible, es el lema de la Semana Mundial de la Lactancia Materna. En la cámara, Freddy Velásquez y Alberto Salinas, Ana Luisa Quijano, 10 Noticias.